La seguridad de los ciclistas y del peatón En algunas de las propuestas para una movilidad sustentable Que se plantearon diputados locales y especialistas Dentro del coloquio por el Congreso de la Ciudad de México se ofrecieron Mecanismos para evitar los congestionamientos viales y mejorar la calidad de vida para la población Capitalinos pierden nueve días al año por tráfico Boris Graysborg, académico del Colegio de México, mencionó que el gobierno de Claudia Seinbaum Podría inducir en su gobierno el teletrabajo Es decir que la gente trabaje desde casa para disminuir el uso del carro y el transporte Público Debería hacer estudios donde conozca qué oficinas pueden evitar que se trabaje desde las instalaciones del gobierno Para que Los trabajadores puedan adoptar esas medidas Expresó Hace dos años se realizó una encuesta con alrededor de 70 trabajadores, hombres y mujeres Donde las personas respondieron que recorrían 50 kilómetros Esto significa entre dos a tres horas para moverse de Su lugar de trabajo y de regreso a su casa El camino debe ir hacia un gobierno electrónico y desde La iniciativa privada, ventas al mayoreo para evitar el uso del transporte, expuso No es la solución, la solución es Múltiple, miles de cosas, patines, peatones, bicicletas, horarios escalonados Un montón de medidas que hay que tomar para evitar millones De pérdidas de horas hombre y de presión del transporte público, dijo Isabel García Gómez, de la organización Carta a Tierra, comentó que para cruzar la Ciudad de México en automóvil particular se hacen tres horas Mientras que en transporte Público el trayecto es de cinco horas, lo que genera problemas además que se está consumiendo el suelo de manera Ineficiente Público el trayecto es de cinco horas, lo que genera problemas además que se está consumiendo el suelo de manera